Guadalajara de Buga es un municipio con más de 448 años de historia, ubicado en el centro del Valle del Cauca, posee una importante riqueza arquitectónica, cultural y religiosa que la posicionan como uno de los destinos favoritos para miles de visitantes. La Ciudad Señora, como también se le conoce a este bello municipio, posee una población que supera los 100.000 habitantes, quienes gozan de un servicio de agua potable de excelente calidad. En el año 1912 se construyó el primer acueducto de Buga y del departamento. Este sistema contaba con obras de captación de agua, tanques desarenadores y pilas o tanques públicos en varios puntos de la ciudad de donde se distribuía el agua a la población. Entre 1940 y 1944 se construyó la planta La Cristalina, con una capacidad de 180 litros por segundo y el primer tanque de almacenamiento denominado El Enmayado, con una capacidad para albergar un total de 2.325 metros cúbicos. En el año 1960 la planta tuvo una primera optimización y aumentó su capacidad de 180 a 360 litros por segundo, al construir la parte sur de la planta y con la ampliación de 2 a 6 unidades de filtración. Igualmente, se construyó el segundo tanque de almacenamiento llamado El Pino, con una capacidad de 3.000 metros cúbicos. Desde la construcción de la planta La Cristalina, se ha buscado la optimización del acueducto. Para ello, se han realizado importantes inversiones. Entre los años 1986 y 1988, se aumentó la capacidad de tratamiento a 550 litros por segundo y se construyó un tercer tanque de almacenamiento llamado Tanque Sur, con una capacidad de 4.320 metros cúbicos. Para finales de los años 80 y comienzo de los 90, se ejecutó el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y se construyó la Estación de Bombeo y el Tanque de Almacenamiento Número 1 para el Barrio Alto Bonito, con capacidad de 250 metros cúbicos. Durante los seis años siguientes, se llevaron a cabo obras como la construcción de un sistema alterno de abastecimiento de agua cruda. Se construyó el desarenador de la planta. Fueron renovadas las redes de distribución. Asimismo, se hizo la instalación de conducción de agua potable en Norte Oriente, con un diámetro de 24 pulgadas. Se construyó un segundo tanque de almacenamiento para el Barrio Alto Bonito. Y fueron instalados colectores de aguas residuales para la calle Primera Sur, Zona Norte y para la calle 20. En el año 2004, se construyó el tanque de almacenamiento Zona Norte de la ciudad, con una capacidad de 2.500 metros cúbicos. En los siguientes 13 años, la organización Aguas de Buga ha priorizado la gestión de proyectos de mejoramiento de la infraestructura, tanto operativa como administrativa, comprometido siempre con la satisfacción de los requerimientos de los clientes, a través de la efectiva prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado. Para cumplir con esta misión, la fuente hídrica utilizada es el río Guadalajara, que tiene su origen en la cordillera central. Recorre el casco urbano de la ciudad por el oriente y finaliza en el río Cauca, en pleno valle geográfico. La red hídrica se compone de quebradas como los Alpes, la Sonadora, dos quebradas, el janeiro, la maría, la zapata y el orégano, entre otras. Alcanza un caudal promedio de 3.800 litros por segundo. El agua es distribuida para actividades agropecuarias, industriales y para el abastecimiento de agua potable a los hogares de la zona urbana de la ciudad. El proceso de potabilización del agua inicia en la Bocatoma Municipal, ubicada en la vereda Guadualejo, en donde 556 litros por segundo son captados y transportados hacia la planta por canales abiertos, túneles y un viaducto. Al llegar a la planta de potabilización la cristalina, el agua pasa por los siguientes procesos. Desarenación. Permite eliminar partículas más pesadas que vienen en el agua, como grava, arena, arenilla o piedras. Canaleta Parcha. A través de ella, se lleva el agua a los tanques floculadores, agregando aquí un químico para que se agrupen las partículas sedimentadas. También permite la medición del caudal del agua y llevar a cabo el proceso de coagulación, que consiste en la adición de un coagulante como hidroxicloruro de aluminio o policloruro de aluminio para producir desestabilización química de los coloides presentes en el agua. Tanques floculadores. En ellos se le infiere una agitación para que los microflóculos formados en la etapa anterior choquen y aumenten su tamaño. Sedimentadores. Allí se presenta la remoción por efecto gravitacional de las partículas en suspensión presentes en el agua. El agua floculada es transportada a una menor velocidad permitiendo la caída de las partículas, logrando así un mayor tiempo de retención del agua en este proceso. Es así como se obtiene el agua clarificada. Filtros. Tiene como objeto separar a través de un medio poroso las partículas y microorganismos que no hayan quedado retenidas en las etapas anteriores. Desinfección. Tiene la finalidad de eliminar los microorganismos patógenos presentes en el agua, tales como bacterias, protozoarios, virus, algas y quistes. La desinfección se realiza con cloro gaseoso. El laboratorio de calidad de agua complementa el proceso de potabilización, donde el agua es rigurosamente examinada antes de pasar a los tanques de almacenamiento y donde se comienza a distribuir para todos los hogares de la ciudad. Obras de optimización. En el año 2018, la organización Aguas de Buga logró la inversión de 900 millones de pesos destinado a la optimización del sistema de potabilización de agua, específicamente en el proceso de sedimentación. Las unidades de sedimentación de agua que existían hasta el año 2017 se clasificaban como sedimentadores de alta tasa, que contaban de placas paralelas que aumentaban el área de contacto de las partículas sedimentables, lo que hacía que se precipitaran al fondo de la estructura de forma más rápida. Actualmente, esta dinámica de sedimentación es reemplazada por un sistema de módulos de sedimentación acelerada en poliestireno de alto impacto, tipo panal colmena. Este sistema refiere los floc o aglomeración de partículas y el agua ya sedimentada es recolectada en canaletas de poliestireno y transportada hasta el canal de agua clarificada. Con el paso de los años, la organización Aguas de Buga ha demostrado su vocación de servicio, el cumplimiento de la normatividad y la satisfacción de sus clientes al entregar agua potable con todos los estándares de calidad y, sobre todo, siendo responsables con la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!